No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí Mi corazón está agradecido, mi corazón está a Ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría Tú estás, Señor, conmigo todo el día Y en Ti yo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa que cualquier cosa Porque fuera de Ti nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa A Ti cantaré, te alabaré, gloria a Ti, oh, Cristo mi Señor A Ti cantaré, te alabaré, gloria a Ti, oh, Cristo mi Señor A Ti, oh, Cristo mi Señor A Ti cantaré, te alabaré, gloria a Ti, oh, Cristo mi Señor A Ti cantaré, te alabaré, gloria a Tihhh Nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Por tanto, nunca callaré. A ti cantaré. Me alabaré. Gloria. 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 Gloria.